Hola yo soy Carviax y te agradecería mucho si utilizas el código CARVIAX9 con mayúsculas en la tienda de Fortnite para apoyarme. Hola yo soy Carviax, estamos en un nuevo video en el cual hoy hablaremos sobre todos los horarios para el torneo de Lackland, así que empecemos. Y bueno como digo el día de hoy por fin será este torneo de este creador de contenido que se llama Lackland, en el cual pues es un torneo bastante especial, pero si tu quedas entre los mejores lugares pues te darán totalmente gratis lo que sería su skin, su pico, su gesto, todo lo que viene a ser el pack de esta skin de Lackland. Para saber más o menos o específicamente la hora en la que sería para tus regiones o tal vez si tu no puedes jugar en tu región y tratas de ir a otra, te enseñaré más o menos como puedes saber o para que veas cual es la que más te conviene. Para esto daremos Start y nos iremos al apartado de ajustes, después nos iremos a pues este símbolo como de el engranaje, en el cual como puedes ver pues aquí nos aparecen todas las regiones, en este caso tu puedes elegir la que a ti más te guste o la que a ti más te convenga, en este caso pues iremos a Brasil, para saber la hora nos tendremos que ir al apartado de competir y meternos dentro del torneo. Bueno, como puedes ver aquí ya estamos dentro y dónde es donde podemos ver la hora, bueno pues como puedes ver en la parte de debajo nos dice que en 20 horas iniciará este torneo de Lackland. Pues bueno así es más o menos como tú puedes ir viendo en qué región te conviene más, porque por ejemplo yo ahorita voy a dar los horarios de todos los torneos, pero van a ser para esa región, o sea que si digo para Brasil, pues bueno es el horario de Brasil, eso ténganlo mucho en cuenta. Si digo para Europa pues muy posiblemente sea el horario de España, así que más o menos tengan en cuenta que los horarios pues los tienen que cambiar a su región, por eso es como que les digo que esta es la forma más fácil de saber qué región te conviene más para competir si no puedes en la tuya. Ahora sí pues vamos con los horarios, para la costa este empezará a las 13 horas y acabará a las 17, para la costa oeste empezará a las 18 y acabará a las 20, para Europa empezará a las 9, bastante temprano y terminará a las 11 y por último para Brasil empezará a las 13 y acabará a las 15. Hablo principalmente pues de estas regiones ya que son donde más hispanolantes hay, pero si no como digo pues para verificar en otras regiones pues básicamente es ir saltando con esto y verificar la hora en lo que sería el apartado de competir. Y bueno pues eso fue todo por el video, si te gustó te agradecería mucho que dejaras tu like y te suscribieras, nos vemos en el próximo video.